El paro de los servicios de salud de Oaxaca ha impactado en los sectores más vulnerables de algunas comunidades del estado. Tal es el caso de los adultos mayores de Telixtlahuaca, donde por esta situación no hay atención en el centro de salud con servicios ampliados, que es la única institución pública de la comunidad a la que pueden acceder, por no tener recursos ni fuerzas para trabajar para obtener ingresos que permitan procurar su bienestar. Y es que las personas de la tercera edad de este municipio denunciaron que desde que empezó el problema de salud en el estado, no hay donde pueden atender los malestares o complicaciones propias de su edad, pues el tiempo ha cobrado la factura y apenas pueden obtener ingresos para comer en el día. Sin poder enfermarse, pues se tendrían que aguantar. Uy, pues ya creo que ya lleva como un mes o dos. Si nos afecta porque a no estar en servicio al centro de salud, tenemos que ir a un particular y si no, luego a veces no tenemos dinero y... ¿y cómo le hacemos? Pues tenemos que ir con un particular. Y a veces no hay posibilidades para ir, pues así nos la pasamos. Pero ahorita el centro de salud, pues no, está en paro, porque no hay servicio. Algunos mencionaron que reciben ayuda de sus hijos, otros aún trabajan, y algunos más agradecen los apoyos que otorga el gobierno federal, a través de programas sociales como el de 65 y más, pues les permite pasar al menos un buen rato. Aunque reconocieron que los 1.050 pesos bimestrales del programa de pensión de adultos mayores que reciben no alcanzan para nada, ni siquiera para cubrir los gastos mínimos en salud, que cada vez son mayores por su avanzada edad. La atención es buena, pero no hay medicamentos, los tiene uno que comprar, porque no hay medicamentos. Ahora, para los estudios es muy difícil que a uno le turnen para que vaya a hacerse un estudio, por ejemplo, ya es más específico, ¿no? Simplemente radiografías, luego tardan mucho para programar las radiografías. Imagínese una miliografía, pues ni soñando, ¿verdad? O sea que sí está muy pobre la atención en ese aspecto, porque luego a veces, por ejemplo, ahorita el apoyo que se recibe, que son mil pesos y fracción, pues ¿qué puede alcanzar? Para medicamentos no alcanza, los medicamentos están sumamente caros. Entonces, sería idóneo realmente que volvieran a dar el medicamento, porque hay escasez de medicamento. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Para la gente que necesita de ese gran apoyo del medicamento. Porque tendremos buenos médicos, pero si no hay medicamento, y que lo tenga que comprar, el paciente es difícil, ¿no? Simplemente se muere mejor porque no hay dinero para comprar el medicamento. Que se consigan los medicamentos y que se les proporciona a la gente realmente, que sí lo necesita, a mucha gente lo necesita realmente. O luego, por ejemplo, los paros que hay y no hay atención médica. Ser mayor en Telix Tlahuaca es difícil, y la situación se agrava si no hay ni siquiera donde atenderse, pues los doctores están en paro y no queda más que aguantarse los malestares, comentó triste don Fernando Sotero, quien hizo un llamado a las autoridades para resolver esta problemática, y que puedan gozar nuevamente de su derecho a la salud. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.